¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a Psicocápsulas. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, seguimos compartiendo información que es útil para todos. Eso es padre. Bien, hoy vamos a hablar de algo interesante. Interesante y creo que muy útil. Pudiéramos pensar que está enfocado a los alumnos de tercer grado de secundaria o de último nivel de estudios en cualquier grado. Pero no, lo podemos aterrizar en todo momento de nuestras vidas porque es llevar a cabo un proyecto de vida. Es toma de decisiones. Y me gusta para esto basarme en un enfoque que tienen los orientales. Le definen como Ikigai. Tiene su origen en la pesca de ostras y es darle valor a la vida. Darle un sentido a la vida, darle un valor a la vida. Normalmente vamos tan rápido que no nos damos cuenta de cómo se va y hacia dónde vamos. Nos levantamos el lunes sabiendo que vamos a llegar al viernes. Y el sábado nos levantamos sabiendo que se va el fin de semana y volvemos al lunes. Entonces, así es nuestra vida cuando somos chavos. Y cuando somos adultos no se diga. Empezamos a trabajar sabiendo que viene la quincena, que hay que pagar el coche, la casa, llenar despensa, pagar tarjeta de crédito, en fin. Vamos peleando por el día. Vamos haciendo por el día. Y hay que cambiarle un poco este enfoque para que tengamos planes a largo plazo. Decía un venerable maestro que en algún momento del trayecto formativo encontré. Cuando trabajas en lo que amas, no estás trabajando. Te están pagando por hacer lo que amas, por divertirte. Y esto yo creo que es el plus de la vida. Cuando logramos hacer lo que amamos y nos pagan por ello, ya la hicimos. Podemos tener entonces ahora sí un proyecto de vida y no irla pasando nada más. Entonces, en este sentido, ahorita a quienes van a salir de secundaria específicamente, que están tomando decisiones para escuelas, para ver qué modalidad de bachillerato estudian, si siguen estudiando, en dónde, con qué características. Esto sería un buen momento de hacer un alto y reflexionar sobre esto, muchachos. El primer punto que considera el Ikigai es, ¿qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? Aquello que verdaderamente ame, me apasione. Y después, en segundo término, considera qué aptitudes, qué tan bueno soy haciendo esto. Aquí este punto es importante, pero de entrada no me preocuparía tanto por lo siguiente. Vamos a suponer, yo amo la música. Amo tocar guitarra. ¿Qué hago? Ensayo y ensayo y ensayo hasta que domine la guitarra. Amo tocar el piano, bueno, pues hasta que domine tocar el piano. Bueno, amo cocinar, bueno, voy a practicar hasta que lo domine. Las cosas se dominan haciendo. Entonces, si tú amas algo y entrenas y entrenas, vas a acabar por dominarlo. Yo pregunto a mis alumnos, pregunto en gabinete, pregunto a mis pacientes. Cristiano Ronaldo, el futbolista que tú quieras. Se para en la cancha y tiene un gol nada más porque sí. No, es alguien quien entrenó, podrá no gustarnos, podrá no caernos bien. Pero es alguien que entrenó mucho tiempo, que pulió su técnica y que disfruta lo que hace y entonces lo hace bien. Junto, así de sencillo. Hay que repetir, hay que repetir, hay que ensayar. Esto que amo hacer, hay que repetirlo las veces que sea necesario hasta que lo domine. Y ya entonces estoy combinando dos pasos de lo que consideraremos para el Ikigai y trazar nuestro proyecto de vida. El siguiente paso es voltear a ver qué necesita el mundo. Y si esto que amas hacer y que ya dominas hacer, lo necesita el mundo. Si es así, ya avanzaste, ya tienes casi hecho el camino. ¿Por qué? Porque si el mundo lo necesita, ¿qué crees? Te lo va a comprar. Si eres un excelente músico, tocas bien, la gente necesita música, te van a pagar porque toques música. Si eres excelente cocinero, amas la cocina, eres un excelente chef, la amas, tienes habilidades, la gente necesita comer, te van a pagar por prepararles un buen platillo. Pero esto como en todo, no estoy hablando nada más de profesiones. De profesiones, no, 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 de todo lo que tú hagas. Porque la escuela quizá no sea el camino para todos, quizá sean las artes, quizá sean los oficios. Pero el punto es hacer lo que amas para hacerlo bien. Voy a poner otro ejemplo. Eres una excelente estilista, una o un excelente estilista. Amas hacerlo, amas darle el servicio a la gente. Te especializas, cortas súper bien, atiendes súper bien. La gente lo necesita, claro que lo necesita. Entonces vas a ir con quien lo haga con amor. Y entonces te van a pagar la condición que tú pongas. Esto es, vamos a amar lo que hacemos. Si amas lo que haces, la gente lo nota. Dicen en mi pueblo, amor, dinero y cuidado no puede ser disimulado. Entonces si tú amas lo que haces, la gente se entera, se nota, la gente lo va a notar y lo va a disfrutar. Todos disfrutamos estar con alguien que ama lo que hace. Y te pasa a ti como alumno, te pasa a ti como maestro, te pasa a ti como papá. Todos disfrutamos una clase cuando alguien la da con amor. Disfrutamos, si es hasta ir al médico cuando encuentras un médico que lo hace con amor. Disfrutamos ir con un dentista que te cuida la boca, que ama lo que hace. Todos disfrutamos ir con alguien que ama su trabajo porque lo hace con amor y te lo transmite. De la misma manera, todos deberíamos de enfocar hacia ella y voltearnos en ese terreno. Amar lo que hacemos, porque si lo amamos, de eso vamos a vivir y vamos a vivir bien. En primera, porque estamos haciendo algo que amamos y nos van a pagar por hacer lo que amamos. Caramba, las ganancias van a llegar solas. Entonces, en este sentido de vida de los japoneses que me encanta, el Ikigai. Primero, ¿qué amas hacer? Pero así que ames, que te llene. Después, ¿eres bueno para hacerlo? Si no eres bueno, no te preocupes. Si no eres bueno o buena para algo, no te preocupes. Entrena, ensaya, practica, desarrolla la habilidad. Solamente así se logra. La tercera, eso que amas, que eres bueno, ahora, ¿el mundo lo necesita? Si el mundo lo necesita, te lo va a comprar y te va a pagar por ello. Y esto va a ser para un diseñador de videojuegos, para un diseñador de ropa, para un maestro de matemáticas, para un psicólogo, para un ingeniero, para alguien que vende comida. Todos hemos visto puestos en algún mercado que venden comida. O sea, 10 puestos y solamente uno vende. ¿Por qué? Porque quien prepara, prepara con amor. Entonces, la recomendación de esta cápsula es eso. Primero, detecta qué amas hacer. Después, desarrolla habilidades en eso que amas hacer. Ya que tienes habilidades, enfócalo y encuádralo en lo que el mundo necesita. Porque la cuarta se va a dar por consecuencia. El mundo te va a pagar por hacer lo que amas hacer. Y te va a aplaudir y te lo va a agradecer y te va a dar para vivir. Entonces, quiero que esta cápsula sea lo mejor de las más breves que hemos grabado porque se resume en esto la filosofía del Ikigai. Pero es quizá de las más importantes. Dale amor a tu vida. Dale un sentido. Que hoy que te levantaste, sepas para qué te levantaste. Y no fue nada más para entrar a una clase. Que hoy que te levantaste no fue nada más si eres maestro para dar una clase. Si eres director nada más para ver a tus profesores. No. Si hoy te levantaste, que ese levantarse tenga un propósito. Pero un propósito grande. No nada más llegar a la quincena para pagar la tarjeta. No. Vamos a darle un propósito a la vida. Pero un propósito muy grande. Que se fundamente en el amor por lo que hacemos. Entonces, ama la vida. Ama lo que haces. Y todo lo demás será una consecuencia. Nuevamente, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Pero que la próxima sea con todo el amor de lo que hiciste durante estas ausencias que tendremos. Ama la vida. Ama lo que haces. Pero sobre todo, amate tú. Échale ganas y vas a salir adelante. Nos vemos la próxima. Éxito a todos. Adiós. 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 Adiós.